Quiero dar la bienvenida también a la delegación que nos ayudó a organizar aquí con las tarimas, las sillas, sistema de sonido. Muchísimas gracias a la delegación y están con nosotros para defender el bolsa de Chipultepec. Muchas gracias. También están aquí todos los partidos políticos. Los invitamos. Nos llamaron muchos también, quieren participar o están dándonos su apoyo. ¿Y por qué están aquí los partidos políticos? Porque el bosque no tiene partido político. El bosque es de todos. Y no hay nadie que se va a parar del otro lado de esta discusión. Todos estamos aquí para defender el bosque de Chipultepec hasta la última instancia, que no solamente con los jueces, pero también con las acciones y movilizaciones ciudadanas. Está con nosotros Homero Arrigis, que va a platicar. Y cada persona... Está aquí con nosotros también Archibald Ojo. Muchas gracias, Archibald Ojo. Un defensor muy importante de nuestras áreas verdes. Daniel Gershenson está aquí. Hay aquí miembros actuales y pasados del Consejo Rector del Bosque de Chipultepec. Está aquí Carlos Elizondo. Luz Emilia Aguilar Cintzer también está aquí. Quiero agradecer también a Sol Cigalves, nuestra delegada. Y también Margarita Martínez Fischer está aquí con nosotros también, todos con el mismo objetivo para defender el bosque de Chipultepec. También está con nosotros, y creo que va a ser un elemento muy importante para la defensa del bosque de Chipultepec, está aquí con nosotros Greenpeace, porque el bosque de Chipultepec es un patrimonio nacional, pero también es un patrimonio internacional, es un bosque histórico. Es el bosque urbano más grave del mundo. Y es nuestra responsabilidad para proteger este patrimonio para nosotros, para nuestros hijos y para todas las generaciones. Y aquí este atropello que estamos viendo es un atropello que no vamos a permitir y lo vamos a dar como un ejemplo de cómo defendemos el bosque de Chipultepec y todas las áreas verdes de nuestra ciudad. Y aquí este atropello que no vamos a permitir el bosque de Chipultepec y todas las áreas verdes de nuestra ciudad. Y aquí este atropello que no vamos a permitir la ruta. Entonces, ¿dónde queremos llegar? Queremos llegar a ser un modelo de defensa más efectivo. Un modelo de defensa que hace que vamos a ganar esos casos. Porque hemos visto esta película. Hay una empresa, un imobiliario, que hace una... Alega que un área verde debe ser privado o debe ser para una zona habitacional o para oficinas. Lo pelea con los jueces y los jueces les da la razón. Y nosotros descubrimos el cambio un año o dos años después. Y la defensa muchas veces es nula. No vamos a dejar que la defensa de las áreas verdes de esta ciudad queda solamente en las manos del gobierno. Lo vamos a hacer nosotros, como ciudadanos y nuestros abogados. Y vamos a trabajar juntos con el gobierno y por separado. La otra cosa que vamos a hacer y vamos a introducir una nueva figura, una nueva clasificación de áreas verdes. Y se va a llamar patrimonio ambiental. Vamos a introducir esta figura y el momento está perfecto porque tenemos ahora frente a nosotros la nueva constitución de la Ciudad de México. Y queremos introducir en la Constitución la figura de patrimonio ambiental para que las áreas verdes sean intocables. Para siempre. Y están aquí todos los políticos, todos los partidos políticos, porque queremos ver si están con nosotros. Si se van a parar con nosotros o en contra del concepto del patrimonio ambiental. Entonces, vamos a estar aquí todos juntos pidiéndoles que se unen con nosotros para la defensa del bosque de Chipotepec y las áreas verdes de esta ciudad. Bueno, esa es la conclusión. Ahora, lo que no vamos a hacer, no vamos a politizar la defensa de las áreas verdes. Porque, como mencioné, no son de ningún partido. Son de todos. Todos estamos juntos en esta pelea. La segunda cosa que no vamos a hacer es no vamos a seguir la misma ruta. La ruta anterior, sabemos, no funciona. Entonces, estamos aquí para cambiar la manera que vamos a defender las áreas verdes. Entonces, y lo que sigue es hablar de este caso. Y este caso se llama Montes Apalaches 525. Muchos de los casos tienen nombre de calle, pero no está en una calle. Es parte del bosque de Chipotepec. Vamos a escuchar de otro que es en el bosque de los príncipes, que está también aquí en el bosque de Chipotepec. Vamos a oír también del caso de reforma social. Vamos a también escuchar de otros casos que está sobre Constituyentes y el bosque de Chipotepec. Entonces, ahora vamos a empezar con una explicación del licenciado Juan Nájera, que es el abogado que está liderando la batalla, que está liderando este esfuerzo, que va a calvidiar con todos los despachos de abogados que se unen a esta pelea, y los reconocemos. Y nos va a dar una explicación de los antecedentes del caso de Montes Apalaches 525, que estamos aquí. Muchas gracias, David. Queridos vecinos, amigos que están aquí todos reunidos, muchas gracias. Bueno, pues me permito darles un reporte muy breve de cómo está este caso, cómo empezó. Es un amparo que empezó en el año 2007 ante el juzgado cuarto de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, en donde la inmobiliaria TREPI interpone un juicio de amparo con la idea de revertir la expropiación de este terreno, alegando detalles sin importancia, detalles de forma, por ejemplo, que no hicieron algunas cosas las autoridades, que no fumigaron los árboles, etcétera, alegando cosas prácticamente sin importancia, que hubieran sido fácilmente remediables, y tres años después ganan ese amparo. Entiendo que no notificaron a los vecinos. Tres años después ganan ese amparo, se van a una revisión. Tiempo después se viene una queja de la inmobiliaria, por, alegando, exceso y defecto de cumplimiento de las autoridades en materia de la ejecutoria de amparo. ¿Qué quiere decir eso? Que no estaban conformes con el hecho de que no se les había entregado, con el hecho de que no se les había dado una serie de cosas que excedían con mucho el objeto de la protección del juicio de amparo. Por ejemplo, darles alineamiento y número oficial, darles un certificado de uso de suelo, autorizando un desarrollo inmobiliario habitacional en esta zona, y pedían prácticamente una lista innumerable de cosas que el juzgado cuarto de distrito, en nuestra opinión, indebidamente les ha concedido. Así las cosas, las autoridades administrativas del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, tuvieron que cumplir algunas cosas y está en proceso de cumplimiento algunas otras, y eso pues tiene un camino todavía que va a tomar algo de tiempo. Por lo tanto, creo que estamos oportunamente teniendo este intercambio y esta participación de la sociedad civil, que es muy importante para defender este pulmón tan importante de la Ciudad de México. Con esto, estamos empezando la coordinación de una defensa que incluye a los vecinos interesados, a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, como Greenpeace, las propias asociaciones de vecinos, con el objeto de que es sentable una estrategia legal. Primero, que resulte sin costo. Estamos buscando que haya la comunidad legal de abogados, nos apoye sin cobrar un solo centavo. Dos, que la sociedad civil apoye con lo que pueda en los gastos de papelería y todo esto, algo mínimo, pero de tal manera que esto es un movimiento ciudadano que, además de los esfuerzos que hace el propio gobierno de la Ciudad de México, nos permita entablar una estrategia que a la larga recupere este pedazo de pulmón de nuestra ciudad, de nuestro bosque de Chapultepec, y además siente un precedente para evitar que se lo sigan comiendo a pedazos. Porque esa es la importancia de este caso. Este es el primero de muchos que, en conjunción con otros que ya estamos viendo y que mencionó Dennis Stevens, podemos ver que hay una tendencia a que el desarrollo de ciertas inmobiliarias sin escrúpulos lleguen a comerse gran parte de este bosque y de este pulmón. Por lo tanto, señores, los invito a que cualquier pregunta se acerque con nosotros, vamos a estar por aquí entre ustedes, tendremos mucho gusto en responderla, y además a que se sumen y continúen apoyando este gran esfuerzo. Yo los felicito por esta gran concentración de gentes y por este gran esfuerzo que están intentando. Muchas gracias. Gracias, Juan. Una pregunta. ¿Sabemos quiénes son los dueños de la inmobiliaria? Porque hay que empezar por avergonzarlo. Exactamente. Aquí tenemos los nombres. Un segundo, se ve. Ya no los dices a tu casa, le chiflas en el restaurante. No, exactamente. De hecho, son, gracias Armando, son las acciones que vamos a definir enseguida, de qué vamos a hacer. Vamos a pelear esto sobre muchos frentes. Quería solamente mencionar aquí, también está con nosotros los diputados David Cervantes, y César Cravioto, de Morena. También, muchas gracias por venir. También, otro defensor ilustre, muy importante de las áreas verdes y del Bosque Chapultepec, durante muchos años, Eduardo Fara, está aquí con nosotros. Muchas gracias, Eduardo. Anoche, Denise Dressler me dijo que iba a venir, no sé si ya llegó, pero ojalá llegue, pero Denise Dressler era parte del Consejo Rector del Bosque Chapultepec, y ahora también sigue, siempre peleando con sus artículos, defendiendo nuestros áreas verdes. Y, hablando de, siguiendo con la agenda que vamos a hacer también es, vamos a, aquí tenemos los nombres de los dueños, para contestar tu pregunta rápidamente. Bueno, los inversionistas de TREPI son Guillermo Gutiérrez, Juan Matamala, Eduardo Nava y José Berrúmen. Bien, ahora, yo no estoy seguro si son los dueños o los representantes legales actuales de Grupo Imerio TREPI, pero también este terreno está, el 50% del terreno es de TREPI y el 45% es de una persona física. Esta persona se llama, Bianca, Bianca Curcio de Cervije, que es la esposa de uno de los hermanos de Cervije. Bueno, entonces, la idea de presionar a esta gente directamente es, bueno, obviamente es una ruta que vamos a tomar. Van a subir aquí rápido, ahora, diferentes personas que están definiendo diferentes causas de las áreas verdes de la Ciudad de México. Después de sus presentaciones, que van a durar tres minutos cada uno, vamos a, menos a Eduardo, porque él no puede dar por tres minutos, va a dar por cinco minutos. Le concedimos los cinco minutos. Después de estas, de esas presentaciones, vamos a ver aquí la reja de la vergüenza, donde colgamos todos los casos, o muchos, algunos de los casos, de las áreas verdes que están sufriendo, que están en peligro, o que ya perdimos, en el bosque de Chufructepec y alrededor de la ciudad. Hay dibujos de los niños que están colgando también en defensa del bosque. Y también, después de esto, vamos a caminar unos 50 metros para conocer un otro caso, que está a 50 metros de aquí, que tiene una reja, que es del Colegio Huestio, que es un terreno de 4.000 metros cuadrados. No son propietarios del terreno, pero lo tienen ahora 20 años. Y los dueños son, bueno, es la magistrada del confidencioso, y también un contratista muy importante del GDF, que se llama José María Riobo. Entonces, vamos a hacer esta caminar después, y luego vamos a recibir preguntas, vamos a pedir, vamos a recibir sus preguntas, y vamos a escuchar sus comentarios. Muchas gracias. Nos paso ahora el micrófono, primero a Rafael Vargas, de Bosques de las Lomas, que nos va a platicar, es una plática general, y también de los casos. Gracias. Hola, Dennis. Hola, vecinos, compañeros, autoridades, en cierto momento. Creo que este es un punto muy importante, lo que está sucediendo. Es la primera vez que estamos todos unidos. No solo estoy hablando de los que representamos en algunos determinados espacios, sino de Texcoco, están aquí otras personas de los que son de Reforma Social, están los de Granada, están muchos vecinos que hemos estado luchando por defender nuestras áreas verdes. Es mucho lo que yo podría platicarles de muchas áreas que hemos tenido diferentes tipos de intención de privatización, pero lo más importante es lo que yo les quisiera decir, es que tenemos que defenderlo. Si no lo defendemos en este momento, no lo van a quitar. ¿En qué momento pasó de ser, papá, mamá, vamos al parque, a papá, mamá o niños, vámonos al centro comercial? Tenemos que disfrutar nuestros espacios, tenemos que estar conscientes de lo que tenemos y conscientes de lo que vamos a dejar. Yo creo todavía en un México que es incluyente, que es humano, y sobre todo que sea justo, y sobre todo que pueda yo vivir sano con mis hijos. Eso es lo que yo les quiero decir. Gracias. Creo que la siguiente persona que va a hablar es Adriana, compañera de varias batallas. Buenos días, yo soy Adriana Bermeo, de Reforma Social, y bueno, nosotros estamos en un caso particularmente conocido y que ha ido a la par de este caso de Apalaches, porque están en el mismo juzgado, y desgraciadamente fue el mismo juez que se está atreviendo a dar cambios de uso de suelo, que es el juez Rodríguez Mata, que está atreviéndose a dar cambios de uso de suelo, que es atribución de la Asamblea Legislativa. El Parque Reforma Social lleva cinco años de lucha y denunciando, junto con otros vecinos, las irregularidades aquí en la delegación Miguel Hidalgo, sin que ningún funcionario, ninguno, ni el jefe delegacional, nadie, detenga esto. Es ridículo que la gente del jurídico nos diga que no pueden hacer nada ante los cambios de uso de suelo, porque en Sedubi meten las solicitudes por internet y que ahí no ven que no es verde, no es posible. Estamos en la era de los GPS, del Google, del Waze, o sea, no es posible este nivel de omisión. Entonces nosotros creemos que hay un espacio, que es por el bosque de Chapultepec. Es gravísimo y se venía... ...aquí, al micrófono. Que vengan todos los diputados que están aquí, por favor. César, ¿dónde está? Viene por acá, perdón. David Cervantes, César Cagliotto. Bueno, ¿qué quiere empezar? Ahora les pido, porque la gente está un poco cansada, entonces vamos a hablar... Este segmento no va a durar más de cinco minutos. Gracias. Ya en un minuto decirles, yo soy diputado de este distrito, yo tengo la confianza y tengo el respaldo de ustedes, me siento completamente comprometido. No es la primera vez que estamos juntos luchando. Qué gusto ver a Daniel, qué gusto ver a Eduardo, qué gusto ver a tantas y tantos luchadores con quienes hemos compartido batallas. Me da mucho gusto también que esto sea algo que va más allá de los partidos. Finalmente aquí están los funcionarios del gobierno de la ciudad, aquí está Morena, aquí está el PAN, y así hacemos mayoría en la Asamblea Legislativa. Nos parece que es muy relevante. Es inaceptable lo que ha sucedido con este premio, inaceptable. Por un lado nos da desesperanza, nos da enojo, nos da coraje, pero yo les quiero decir que yo me siento esperanzada. Porque esta unión vecinal, ya estoy viendo a los de Benito Juárez, ya estoy viendo a los de la Asamblea de Pueblos de Petelpan, ya estoy viendo que es un movimiento, a la nada, por supuesto, que no solamente es de la Miguel Hidalgo, sino de toda la ciudad, del Corredor Chacultefec. Y eso me parece que es muy importante decirlo con toda claridad. Cualquier intento de cambio de uso de sueldo que llegara a la Asamblea Legislativa del Sito Federal que atente contra las áreas verdes o contra los derechos ciudadanos, no va a pasar. Soy presidenta de la Comisión de Desarrollo de Estructura Urbana y pueden ustedes contar con que jamás haré un dictamen que perjudique a nuestras áreas verdes y a nuestro patrimonio. Estoy segura que cuento con mis compañeros diputados de otros partidos políticos para que esto sea así. Consejero Jurídico, decirlo con toda claridad, cuenta también de lado de la Asamblea con nosotros. La Comisión de Desarrollo Urbano tenemos expertos en desarrollo urbano, peritos en desarrollo urbano, nos estamos sumando. A petición de reforma social nos piden, por ejemplo, que nos sumemos también como asamblea, nos llaman a los juicios. Entonces, estar ahí apoyando al jurídico de la Asamblea para responder correctamente. No solo es el gobierno nacional quien tiene que responder jurídicamente a los amparos, también la Asamblea Legislativa es un actor fundamental llamado en ese sentido y que sepan que así lo haremos. Estamos convencidos que viene un nuevo pacto urbano en la Constitución de la Ciudad de México. La Constitución no es progresista o de derechas o de conservadores. La Constitución tiene que ser una expresión de lo que ustedes quieren como ciudadanos. Y que este sea un primer momento para escuchar realmente lo que la Ciudad de México quiere. Si ustedes quieren que realmente entremos a esa exigibilidad de derechos en términos de medio ambiente, vamos a hacer con instrumentos muy concretos. Y decirlo con toda claridad, si en un momento dado tenemos que entrar como asamblea a preparar un juicio de inconstitucionalidad, a una controversia de constitucionalidad para defender estos predios que están en este momento siendo cambiados los usos de suelo por parte de una instancia que no es competente, solo la Asamblea Legislativa puede otorgar los usos de suelo, lo haremos. Y estoy segura que mis compañeros también en un momento dado sí estarán. Muchísimas gracias por habernos invitado. Acompañamos este movimiento de manera muy solidaria. Buenas tardes a todas y a todos. Definimos en el grupo de Morena, desde antes de asumir el cargo, que uno de los ejes de lucha, de trabajo fundamentales, tendría que ser el de frenar el desorden urbano que prevalece en la ciudad por las políticas que se han venido aplicando. Y el cómo hacerlo, lo definimos a partir de un encuentro vecinal que realizamos en octubre con participación de muchos grupos de vecinos de toda la ciudad. Y decidimos ahí trabajar fundamentalmente en tres cuestiones. Uno, el impulsar medidas de carácter general para detener las políticas actuales y discutir entre todos cómo debiera seguir construyéndose en nuestra ciudad. Presentamos ya un decreto en ese sentido. La segunda cuestión, el trabajar así, porque no nos vemos trabajando de otra manera para atacar o frenar o defender cada uno de los casos que desgraciadamente son muchísimos. No nos damos abasto, de verdad. Está uno atendiendo un conjunto y al otro día parece que ya están privatizando otro espacio público y al otro día ya parece que ya tiraron otros 600 árboles sin permiso. De verdad, es algo que si no nos unimos todos no lo vamos a detener, porque como ya se dijo aquí sí hay instrumentos jurídicos pero aunque son muchos que antes no existían lamentablemente ninguno garantiza a los ciudadanos nos garantiza que si lo utilizamos realmente se nos respete nuestros derechos. Y vamos a trabajar también en otra cuestión que es el que trabajar así juntos en que en la Constitución como aquí ya se dijo que se va a elaborar quede claramente establecido el derecho al hábitat como un derecho de todas y todos los habitantes de esta ciudad. Muchas gracias. de verdad muy breve y sobre todo expresando nuestra adhesión a cada una de estas acciones vecinales que van en defensa de nuestra sobrevivencia. Entender Chapultepec como un pulmón no sólo de la ciudad ni del país sino del mundo entero es fundamental y aprovechando que está aquí el consejero jurídico a quien les hemos expresado en efecto nuestra total adhesión en esa lucha en donde puede estar en riesgo el cargo que ostenta también quisiéramos aprovechar esa oportunidad para que le pida al jefe de gobierno que se olvide de la gran rueda de la fortuna en la primera sección de Chapultepec. ¡Bravo! 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 Que recuerden que recuerden que Chapultepec forma parte de nuestra historia y que desde 1952 determinamos que era la segunda sección en donde podían ponerse juegos mecánicos tal y como lo inauguró Adolfo López Mateos un 24 de octubre de 1964. Chapultepec somos todos y todas como lo fuimos en el corredor Chapultepec y así lo estaremos defendiendo. En la asamblea seremos todos y todas a favor de esta acción vecinal que vale la vida. ¡Gracias! ¡Bravo! Perdón, buenas tardes vecinos Benjamín Cárdenas no soy diputado pero soy dirigente de Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano y la bancada de los Movimientos Ciudadano en la asamblea legislativa se suma a la defensa del bosque de Chapultepec. ¡Bravo! Gracias Bueno ya ya vemos ya entonces ya vemos que todos están muchas gracias muchas muchas gracias todos estamos unidos para la misma causa ahora terminamos con una caminata vamos a caminar para ver el muro de la vergüenza aquí también está repartiendo unas calcomanías de Chupitupec de todos por favor agarren el suyo y vamos a ir caminando unos 50 metros de aquí para ver el huesteo y terminando regresando aquí vamos a tener a Victoria Paz que nos va a hacer una canción para el Chapultepec hola voy a aprovechar que se me exprese la energía solo para levantar un poquito el espíritu del bosque yo creo que aquí siempre vive pues es un lugar que amo mucho y muchas gracias 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 Ah, ok, si quiere usted este... ¿Sí? No, es en serio, que si me obligan... ¿Y teléfonos? Sí, la aguanta. ¿Aguanta Gus? ¿Déjame una vez a visitar a Gus? Para... Todos estamos... Todos estamos... Regalas un amigo.